Este es el típico cielo de polarizador. En las nubes, está el cielo ahí, bueno, pues polarizo el cielo. Ya os digo que si el angular es muy extremo, voy a notar enseguida que hay una parte del cielo que está cambiando con respecto a la otra. Es decir, que el azul se está haciendo muy denso, muy oscuro en unas partes de la foto y en otras no. Esto sucede porque abarca un campo enorme. Si pongo el angular en vertical, al coger mucha menos porción de cielo, notaré que va mejor. Y si conjunto el objetivo, mucho mejor, porque saco mucha menos porción de cielo. Pero con un 17 milímetros, con un 20 milímetros, con un 14 milímetros, la porción de paisaje que saco en horizontal es enorme y hay mucho cielo en la escena. Además, en esta foto, como se quería ver bien el tronco del árbol, desde la cámara se ha disparado un flash con un teleflash. Es decir, ese tronco de árbol que en teoría debía estar en la sombra, ha recibido un disparo de teleflash que ha aclarado la sombra y que la ha equilibrado. Hemos combinado un filtro con el flash. Esto se hace muy a menudo, lo veréis en alguna foto más de la ponencia. Bueno, además sabéis que el uso del polarizador, que tiene un tinte, que notáis que tiene un tinte, pues resta luz. Lo notaréis en cuanto lo pongáis cuando evaluéis el tono más claro, notaréis que ha cambiado la medición y que tenéis que, para una correcta exposición, tenéis que aclarar la foto entre un diafragma y un diafragma y medio, es lo que resta. Esto nos dice que puede utilizar en caso de emergencia el polarizador como un filtro de densidad neutra. Puedo ponerlo y me va a oscurecer la escena uniformemente y lo puedo utilizar. En estos casos, bueno, lo que tengo que ver es cómo polariza, porque si es una escena de contraste además, pues no me beneficia que esté contrastando. Y luego hay un filtro que no he traído, pero que vais a ver el efecto, no lo he traído porque es muy parecido a estos. Se llama polarizador Golden Blue. Es un polarizador que a lo mejor no habéis oído hablar de él. Y tiene un efecto, desde luego, muy poco natural en la escena. Cambia todos los colores de una escena a dorados y azules. Entonces, como son complementarios, el dorado así anaranjado y el azul, pues claro, de un día nublado estos feos, que no hay luz, que no hay color en el paisaje, de repente te sale todo dorado y azul y te llevas una alegría. Lo único, pues que sientes que aquello, como no está pasando y como tú no has tenido nada que ver ahí, que te ha gastado el dinero y tienes el filtro, pues por eso informar de su uso, porque no es un efecto natural, no es algo que exista en la naturaleza. Entonces, los colores son irreales. Hay algunos filtros que se llaman Intensifier Polarizer, que emula bastante el Golden Blue, es muy similar. Y es una combinación de polarizador y de cristales como el Enhancer, un elemento que se llama neodimio, que tiñe los cristales. Y al combinarlo con un polarizador, pues está actuando sobre el color en la escena. Luego veremos qué es un Enhancer. Pues ese color no existía allí, ese agua no era tan azul y ese cielo no era tan rosita. Eso lo ha hecho un filtro. Siempre que me piden esta foto, en los campos IPTC pone que se ha hecho expresamente, pone que se ha utilizado un polarizador Golden Blue. Y cuando la veáis reproducida en cualquier libro, veréis que en el pie de fotos, si el libro es del autor, es decir, si lo ha hecho el autor, para no confundir al espectador, pone expresamente que se ha realizado con un filtro especial. Vamos al filtro de densidad neutra, que es un filtro uniforme, no es degradado, es todo de un tinte. No tiene efecto sobre el color, por eso se llama de densidad neutra. No tiene ninguna dominante que apreciemos. No vamos a resaltar especialmente ningún color. Y lo único que hace es reducirnos intensidad de luz. Es decir, en aquellos días que pongo ISO 50, cierro el diafragma F22 y todavía tengo ahí un 250 de segundo o un 60 de segundo, porque la intensidad de luz es enorme, altísima, puedo reducirlo para conseguir esos efectos en las aguas, o en los pájaros que se mueven, en cualquier elemento dinámico que se vea afectado por la velocidad de obturación. Ya han sacado, porque antes no eran accesibles, filtros de densidad neutra de cristal rectangulares. Es decir, ahora mismo imaginaos que este estuviera aquí y esto fuera todo oscuro y de cristal. Bueno, pues es muy cómodo, porque cuando utilizo 10 diafragmas de luz y monto esto en el objetivo, pues miro y no veo nada. La cámara no enfoca, yo no sé ni qué hay en la escena, porque es como si hubiera puesto la tapa. Me toca quitar el portafiltro, desenroscar el filtro, encuadrar la siguiente foto, poner el filtro, poner el portafiltro, hacer la foto, con el inconveniente de que a través no veo. Entonces el filtro no sé dónde lo he puesto, hago la foto y digo, Dios mío, me he quedado dos kilómetros por arriba, tengo que bajarlo más. O sea que es complicado utilizarlo. Claro, la comodidad de esto es que tú ya pones tu filtro, tienes todo preparado y metes el de cristal de 10 diafragmas. Estupendamente. Yo no lo hago así. No lo hago así primero porque los filtros que vas metiendo se van quedando separados de la montura. Y cuando la luz está detrás, te está reflejando incluso el brillo de la montura. Y puede aparecer en la foto. Siempre usad las ranuras que estén más cercanas a la anilla. No utilicéis las ranuras más extremas porque queda un hueco por el cual la luz puede entrar. Segunda parte, se rompen muy fácilmente. Estos filtros de cristal así tan finos, en cuanto te los pones en un bolsillo, en cuanto haces cualquier cosa con ellos, se rompen. Hay un montón de notas a este respecto en internet. Y como mientras no lo encuentras, pues son caros. Son bastante caros. Entonces, bueno, yo sigo con mi filtro de cristal, que lo tengo ya, no sé, son 8 años y no se ha corto nunca. Ya se romperá, eso sí. Bueno, también tenéis el VaryND, acordaos. Y el VaryND lo regulas tú desde 1 hasta 10 diafragmas. Entonces es muy cómodo girarlo, enfocas en cuadras, giras otra vez y te hace el efecto de oscurecimiento de hasta 10 diafragmas. Lo que sí que os recomiendo es que no os quedéis cortos. Que al principio da miedo cuando te compras un ND y te lo compras a lo mejor de 2 diafragmas. 2 diafragmas no es casi nada. Es mejor comprárselo de 5, de 6, de 7. No sé si es el pares. De 6 diafragmas, por ejemplo, como este. Y lo que hace es, si te quita demasiada luz, pues subes un poquito de ISO, abres un poquito el diafragma y así lo vas regulando. Entonces, por lo menos de 6. Empecé a día 6 como mínimo. Los que utilizo yo son de 6 y de 10. Y aquellos que no quieren comprarse dos filtros de estos, porque claro, son caros, como todo en la fotografía, se suelen comprar un único filtro de 8. A través del de 8 todavía se ve algo, no es como el de 10. Pero vamos, para enfocar y para todo hacerlo con precisión, os veréis obligados a sacarlo muchas veces. Benito. Sí. Dos preguntas de internet. Muy bien. Una es de Antonio Martín Sotelo. Dice, con filtros de densidad neutra de cristal, ¿no te entra luz por los laterales? De esto estábamos hablando. Por eso utilizo los filtros, Antonio, los filtros de cristal con montura de metal. Esto enrosca la lente y no deja ningún espacio libre. Entonces no entra. También funcionaría muy bien roscándolo en el portafiltros Lee, porque lo estamos roscando en la misma rosca que va a cámara. Entonces no puede entrar luz. El problema es cuando utilizas el ND, pues algo separado en las ranuras con el portafiltros. En cuanto lo metes en la segunda ranura, en la tercera ranura, en cuanto hay un espacio físico entre el filtro y la lente, pues te puede estar reflejando el sol y metiendo reflejos que el sensor los va a captar. Van a salir unas marcas, incluso cuando lo sacas el filtro, si tienes el sol detrás, pues luego vas a ver unas rayas dentro de la foto y de ahí estas rayas que son. Pues un reflejo moviendo, un reflejo movido, una línea. Es la forma de prevenirlo. Siempre el filtro pegado lo más posible a la lente y al portafiltros. Hay otra pregunta de Luis Bejarano Ardura. Dice, ¿qué diferencias hay entre un polarizador circular y otro lineal, aparte del autoenfoque? Dice, yo veo diferencias entre uno y otro a la hora de eliminar reflejos de las imágenes. Y además, girando dos polarizadores circulares, la luz no se anula. Mientras que al hacerlo con dos lineales, sí que se oscurece todo. ¿Cuál es mejor utilizado? Depende. Lo que nos habla Luis ya es un uso bastante especializado del polarizador, que son polarizaciones cruzadas. A mí, como no sé en qué objetivo voy a montar el polarizador, me gusta que sea circular. Porque si lo monto en el 70-200, que es F2.8, y lo voy a utilizar en F2.8, en algo que se mueve, me gusta que el objetivo siga autoenfocando. Si ahí pongo un filtro polarizador lineal, pierdo el autoenfoque de la lente. No es poco. Entonces, si tuviera muy claro que el polarizador siempre es para el angular, podría comprar un objetivo de polarizador lineal, que es más eficaz, y lo dejaría siempre actuando al máximo. De todas formas, ya os digo que a veces el cielo, con un angular, te hace un efecto muy exagerado, que no puedes controlar. Ese es polariza al 100%, y este lo regulas. Y luego, sobre la polarización cruzada, si vas a fotografiar, de esto hablamos también el tema de la polarización, así brevemente. Lo que pasa es que se dicen tantas cosas, pero no son capaces de recordarlas. Y es normal, y para eso estamos, para repetirlas cuantas veces sea necesario. Si estamos fotografiando en estudio un anfibio, por ejemplo, o un objeto de metal, además húmedo y mojado, es casi imposible, con una sola polarización, eliminar todos los reflejos de esa superficie. ¿Qué haremos? Pues vamos a polarizar tanto la lente como el flash. Y aquí es mucho más útil, como dice Luis, utilizar la doble polarización con filtros lineales, que los dos polarizadores sean lineales. Entonces compramos este tipo de filtros para el flash con efecto de polarización, y estos son lineales. Lo que hay que asegurarse es que lo estamos colocando en la dirección correcta y en la forma correcta delante del flash. Ya tenemos polarizado el flash. Y luego pondremos un polarizador lineal, es decir, una lámina de polarización lineal, en el objetivo de la cámara. Con la doble polarización de la luz no va a salir ningún reflejo en la foto que estamos haciendo. Ha entrado otra pregunta. Están hablando de las dominantes que tienen los filtros, las dominantes que le imprimen a la fotografía. Y comenta Íñigo Barandarián que si puedes comentar si hay diferencias de la dominante en función de la calidad de ese filtro. Sí, bueno, tenía previsto hablar más adelante, pero es cierto. Cuando combinas un filtro de gelatina con cualquier otro, ya sea de cristal o de gelatina, mucho más acusadamente con otro de gelatina, se produce una serie de dominantes casi siempre tendentes al magenta. Y a veces muy evidentes. Y es por eso que os he recomendado que siempre que podáis compréis los filtros de cristal. Primero, porque el cristal tiene una densidad mejor que la gelatina, porque la lente dura más, es más difícil rayarlos. En general, la calidad es mejor. Especialmente los de densidad neutra. Los de densidad neutra de gelatina, solo ellos, solo ellos, ya os van a dar una dominante magenta muy difícil de corregir con la temperatura de color. Prácticamente imposible de corregir solo con temperatura de color. Si encima, al de densidad neutra, como estamos hablando, le combináis un filtro degradado, que muchas veces se hace. Es decir, quiero una velocidad lenta y quiero un filtro degradado para el cielo. Aquí ya es imposible. En cuanto juntas dos filtros de gelatina, aunque sean sin rayo, de la mejor calidad que podéis comprar, vais a tener una dominante magenta que se va a notar en la parte teñida. A veces os va a venir muy bien. Porque a veces estáis en un día nublado y de repente decís, me está saliendo el cielo doradito. Pues si el magenta está actuando y lo estás viendo. Te está dando un tono cálido en el cielo, que a veces te salva la foto. ¿Qué es lo que te digo? Es decir, que lo ves, todo el paisaje es muy triste, pero luego el cielo parece como si fuera una tarde de sed o un crepúsculo. En fin, pero sí, 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 lo hay. En cuanto combinas dos filtros de gelatina, se produce una dominante magenta muy acusada. Y un ND de cristal con uno de gelatina también saca esa dominante de la gelatina. Y no hay ninguno de gelatina que no lo tenga, que yo haya probado. Bueno, de hecho, si os fijáis en el último párrafo, os lo leo para que esté más lejos de las pantallas. Los filtros de gelatina neutra de gelatina suelen dar una dominante magenta más o menos acusada y no son una buena opción. Esto lo tendréis en el PDF para descargar. Siempre que podáis comprar cristal. Y en este caso que existe y que son más accesibles, mejor. Bueno, pues mira, llegamos a una cascada, llegamos a las 10 de la mañana de un día nublado. Y con una cámara que baja hasta 50 ISO, ni os cuento, pues algunas cámaras que solo bajan hasta 200 ISO. Con 200 ISO y F16, pues a lo mejor de un quinceavo de segundo no bajas. Y esta foto, si no la haces con 30 o 40 segundos, no va a parecer así. Y, bueno, pues llevamos el filtrito y cuando nos hace falta lo usamos. Ya os he dicho, mi preferencia es los de montura de metal, los de cristal. Pero no los de cristal rectangulares. Bien, ya sabemos, el efecto de densidad neutra, vamos a acceder a velocidades de obturación más lentas y vamos a plasmar los sujetos dinámicos con distintos efectos. Voy a regular las velocidades de obturación. Este es el efecto sobre el mar, también combinando un degradado con uno de densidad neutra. Claro que esta foto es posible hacerla sin filtros, solo que nos vemos abocados a trabajar en los 5 minutos, 4 o 5 minutos que esto sucede. Es decir, puedes estar todo el día esperando para que en esos 4 minutos seas capaz de encontrar el encuadre, que todo esté perfecto, que no se trepide la foto, que ya se enfoca en el sitio y que todo esté bien. Y la haces, que es lo que hacíamos antes. Hace un tiempo que no existían estas cosas o que no las conocíamos o que no las habíamos probado, pues era la forma de hacerlas. Y el que tenía 10 o 12 fotos de estas, pues este era un fuera de serie. Hoy en día, pues mira, te vas a las 10 de la mañana al mismo sitio, le pones un filtro de 10 diafragmas, estás bajando a un minuto o dos minutos. Es que 10 diafragmas son muchos, eh. Vamos a hacer la reciprocidad para que nos demos cuenta de que son 10 diafragmas. Imagínate que estás evaluando la medición de la luz y te da un octavo de segundo. Vamos a partir de aquí. Un octavo, un diafragma sería un cuarto, medio, un segundo, dos segundos, cuatro segundos, ocho segundos, dieciséis segundos, treinta y dos segundos, un minuto, dos minutos. Hemos pasado de un octavo de segundo a dos minutos con un filtro. Vale, pues ya tengo las aguas muy movidas, son las 10 de la mañana, pero me da igual. Ya tengo las aguas así. Siguiente paso. O tengo una tormentita allí, o ha caído el sol por el lado contrario y se ha oscurecido el cielo, o pongo mi degradado. Pongo mi gris degradado y ya tengo el efecto del cielo. Y tercer paso. Cojo mi temperatura de color, mi balance de blancos, y lo pongo en 4000 Kelvin y ya tengo el azul. Es decir, puedo estar creando este tipo de imágenes, esta magia del momento, del tal, la puedo estar creando en un día nublado durante 10 horas del día. No estoy trabajando solamente en esos cinco minutos, cuatro minutos que duraba esta situación tan efímera. Que además cometí un error y me había quedado sin la foto. Bueno, pues aquel que quiera utilizarlo, para eso estamos hablando de ellos. Gracias, Benito. Sí.